que tal mis amigos nosotros somos el grupo la de acero y seguimos en esta bonita tarde para todos ustedes para todos los amigos de las redes sociales que nos acompañan vamos con este tema para todos ustedes suena dice pura cumbia con mi poder son tus ojos tan hermosos son tus labios tu mirada tu sonrisa mis motivos de vivir si un día llegara a perderte en mi alma no había calma deja que mi pensamiento llegue hasta tu existencia eres tú lo más hermoso y por eso soy de ti si un día llegara a perderte en mi alma en mi alma no habría calma deja que mi pensamiento llegue hasta tu existencia eres tú lo más hermoso y por eso soy de ti que mi pensamiento llegue hasta tu existencia hasta tu existencia eres tú lo más hermoso y por eso soy de ti 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 Y por eso soy de ti ¡Gracias!